Yo también me, yo también me dije, yo también me dije antes de que antes de pasar el profesor, o sea que está mal dos más tres, dos menos tres, sí, sí, igual cinco, igual a cinco entre nueve, todo eso lo debemos borrar. Sí, por favor, corrija eso. Acá es uno, porque la resta salía en negativo, no nos puede salir negativo, no estamos trabajando con números negativos. Entonces, yo menos uno es uno, y uno, y dos más uno, escúchame, escúchame, por favor, le voy a poner en pantalla cómo lo vamos a corregir. Ponga atención, por favor. ¿Ya? Ahora, es así, es A vale dos más uno sobre dos menos uno, así se corrige. ¿Ya? La segunda mitad de la operación hay que corregirla. Ahora sí, dos más uno, tres, sobre dos menos uno, uno. Ahora sí, y tres entre uno. Es igual a tres. Entonces, sería así la operación. Así es, ahí termina, ahí termina, ahí lo correcto, ahí está bien. Corrija, por favor. ¿Ya? La primera mitad del problema sí lo hicimos bien. Ahí sí no, no hay nada que revisar, corregir. Nos olvidamos del número uno, que es el segundo valor de B. ¿Ya? Ese es el segundo valor de B. Corrija eso, por favor. ¿Ya está, profesor? ¿Listo? Para pasar al último problema y ya retirarnos, por favor, para almorzar. ¿Tenemos hambre? Yo ya almorcé. Ah, yo no. Yo tampoco. ¿Ya? Yo tampoco. Ah, lo siento, Yaret. Bien, te prometo, te prometo acabar esto rápido. ¿Ya copiaron esto? Sí. Muy bien, chicos. Vamos a pasar al último problema y con esto acabamos todo. Bien, el problema siete lo he dejado como ejemplo. Tómele captura, por favor, porque copiando nos demoramos. Y vamos al problema C. Ok. Me ha costado. Lo bueno que el problema C es solamente un único valor. No hay que hacer nada más. Es un único valor. Así que vamos a trabajar entonces. ¿Ya? Vamos a ello. A ver, aquí. Me dice 2 por n elevado al cuadrado más 6 por 6 menos 2 por n. Facilísimo. 2 por n vale 2. En este caso, más 6 menos 2 por n. Listo. Este 2, este es al cuadrado. Muy bien. Empecemos entonces a desarrollar la pregunta. Bien. Sería así. 2 por 2, ¿cuánto es? 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 al cuadrado. Nadie, 2 al cuadrado. ¿Nadie? Yo. 4. 4, muy bien. ¿Y 4 por 2? 4 por 8. 4 por 8. Correcto. Más 6 menos 2. Ah, en este caso la letra n vale 2. 2 por 2, ¿cuánto es? ¿Qué? 4. 2 por 2, 4. Muy bien. Recuerden que la letra n es igual a 2. Perdón, me equivoco. 2. Ahí. Ahora, me queda 8 más 6 menos 4. ¿Cuánto me sale toda esa operación? 8 más 6, 14 menos 4, 10. Listo. Listo. Ahí está. Terminamos. Se acabó. Tómenle foto, tómenle captura al problema 7, por favor. Y con eso terminamos el tema de hoy. Tómenle foto, tómenle foto, tómenle foto, tómenle foto.